Esta parte, ¿de qué les habla? ¿Qué le sucedió al paciente? ¿Quién comenta? Sandra. ¿Quién comenta? Cuando inicia. De hecho, con eso inicia la película. Cuando estaba hablando con el hijo y que él pensaba que estaba hablando con un cliente en el banco. Bueno, eso es, porque acuérdense que la memoria, digo que la enfermedad de Alzheimer generalmente inicia con una alteración en la memoria reciente, pero es una enfermedad que afecta la percepción de las personas. Entonces distorsionan la realidad. Pero hay una cosa que es que no se den cuenta, que es una agnosia, que es la nosognosia, la falta de conciencia. Entonces él está distorsionando la realidad a su época de trabajador, pero sin tener conciencia de que eso ya pasó. Y él se comporta dentro de sus parámetros para él con una normalidad. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo que dice? ¿De qué tipo de agnosia? A ver otra vez. Sí, sí les queda claro cómo se lo estoy explicando. O sea, es la rutina que ustedes dicen, el doctor, digo, el señor alteró su, se acordó de que su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, la demencia hace que las personas distorsionen la realidad. Es una distorsión. Hacen falsas ideas. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con él. Por eso hay que darles antipsicóticos. Pero, por otro lado, él no trae conciencia de que... Él puede decir, yo soy diabético y, doctora, vengo a mi consulta de diabetes, de hipertensión, estoy obeso, etcétera, etcétera. Pero cuando el familiar dice, doctora, se imagina cosas, ve cosas, no nos reconoce. El paciente no acepta eso, porque esa es una agnosia, una falta de reconocimiento. Se llama anosognosia, la falta de conciencia de la enfermedad. Y eso es algo característico de los pacientes con demenio. Anosognosia. Entonces, ahí en esa primera parte de la película, ahí se ve la anosognosia y se ve la distorsión de la realidad. ¿Qué más? ¿Qué más quieren comentar? También, bueno, a mí me llamó la atención, doc, lo que comentaba usted, de que de repente, pues, se atenta contra la dignidad de los pacientes. Porque, pues, una vez que al señor ya lo dejaron en la casa de reposo, en el asilo, pues, el hijo vendió su casa. ¿Cuánto se tardó? No sé, o sea, pues, nada. Nada, apenas al otro día ya estaba poniendo el cartelón. Entonces, mire, otra vez, vámonos despacio. Y que yo recuerde, jamás lo platicó con él. O sea, nunca le dijo, oye, papá, pues, vamos a vender tu casa o algo. O sea, nada más fue de como que lo dejaron. Y la siguiente escena fue de que el hijo ya estaba poniendo el anuncio de que se vendía la casa. Bueno, recuerden, ¿cuántas áreas hay de abordaje del adulto mayor? ¿Cuántas son? Cuando abordamos a un adulto mayor, pues, en eso lo hemos platicado. ¿En cuántas partes lo dividimos? O sea, en la familiar. Sí, ¿cuántas son? ¿Son cuatro? Son cuatro. Entonces, otra vez, la primera era lo físico. Aparentemente ese señor físicamente estaba sano. La segunda era lo funcional. El señor se valía para sí mismo, por lo menos para la parte básica. Caminaba, comía, se vestía, llegaba al baño, todo lo hacía solito. Pero donde tenía problema era en la parte mental. Y en la parte familiar, pues, vivía solo. Eso es lo que ustedes van a investigar. Si nos pasaran las diapositivas ahorita que vimos, es preocuparse por el paciente y preocuparse por la familia, pero como buen médico familiar en el entorno social. Entonces, aquí, pues, ellos rápidamente, la película lo muestra como algo triste, ¿verdad? Que todavía, apenas se lo llevó y ya estaba vendiéndola acá. Por eso, ustedes que tienen ese principio filosófico de la prevención, tercer principio, cuarto principio de ver pacientes en riesgo, con ese pilar preventivo que tienen. Entonces, anticipense a eso cuando vean a un adulto más viejo. Pregúntenle a él si todavía tiene capacidad de competencia mental o a su familiar, si ya arreglaron el legal. ¿Qué se podía hacer con esta casa? ¿Qué se podía hacer con esta casa? ¿Qué creen que se podía hacer o qué se va a hacer con ese dinero? Pagar la estancia. Pues pagar la estancia. Entonces, para eso lo que se hace es, uno les recomienda, más que ustedes no lo saben, pero uno les recomienda hacer un juicio de interdicción. Hago mucho juicio de interdicción. Pues de perdida uno por mes. Y muchas de mis llamadas... ¿Un juicio de qué? Interdicción. Ah, ok. Usted como... ¿Usted quién es? Sandra. Usted, Sandra, como persona, tiene derecho a tener su nombre, a su edad, su nacionalidad, su dirección, su estado civil. Eso es único, eso es nada más de usted. Pero en caso de que haya hecho bienes que se llaman patrimonio, la ley le protege a que usted disfrute de ese patrimonio. Tanto de goce como de ejercicio. Pero, si a usted le da demencia, ya no puede disfrutar ese patrimonio. De hecho, lo puede malversar, porque lo puede regalar, se le puede quitar, etcétera, etcétera, porque no está en su cinco. Entonces la ley lo que hace es cuidar ese patrimonio a través de un juicio de interdicción, para que alguien sea tutor y sea el administrador de ese patrimonio. que hubieran hecho eso el hijo para quedar como tutor, para que fuera el administrador de ese bien y ese dinero en que se gastara en la casa del señor. Para eso la ley que tarda como cuatro meses en ese juicio, se gastan 55 mil pesos, lo puede prestar el hijo y lo día que vendan la casa los recupera, porque al final de cuentas es dinero del señor. Y de ahí están pagándole así. Si llega a fallecer el señor y se respeta lo que quiere el testamento. Acuérdense que hay dos cosas que luego lo vamos a ver en clase. ¿Saben lo que son las directivas avanzadas? ¿Sabes? Bueno, en directivas avanzadas es el testamento pero de vida. Y el otro es el testamento de su patrimonio. En el testamento de su patrimonio, pues ustedes dicen que quieren que pase con sus bienes. Pero si por algún motivo se llegan a enfermar y pierden su competencia, pues que sus hijos no se esperen a que los hereden. Que se gaste el dinero ahorita en ustedes. Porque si no, luego les dan mala vida con tal de que no se pierda el patrimonio. Así les queda claro. Y las directivas avanzadas es lo mismo, pero en la vida, en la salud. Entonces yo le voy a ir a Sandra con mi hija mía. Sandra, si me da demencia, pues no me llevas al asilo, no me llevas al asilo, no me pongas sonda nasogástrica, ni me pongas gastrofomía, me cremas, no me entierres. O sea, yo ya voy dando toda mi voluntad anticipada, que también así se les llama. No lo vamos a ver en clase. ¿Sí les queda claro? Sí. Bueno. Como la donación de órganos. Estamos hablando, mándeme, donación de órganos. Como la donación de órganos. Exactamente. Son las voluntades anticipadas. Eso se está haciendo legal. Pero hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, ahorita yo les puedo decir, ay, me siento muy mal. Ya mejor quisiera morir. ¿Qué pasaría si estuviéramos en la Ciudad de México? Si yo un hijo o también quiera aprovechar mi patrimonio. ¿Qué podría ser? Sí, se pueden aprovechar de un estado depresivo, sobre todo en los adultos mayores. ¿Hacer qué? Este, algún test, es que, es que como en la donación de órganos. No, 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 es el testamento, no, no, es el testamento, para hacer la eutanasia. ¿Cómo? La eutanasia, yo ya dije que, ah, ya no, vivir, ya quiero morir, y allá en México es legal, Y pues órale. Pero bueno, ¿qué más? Conforme va pasando la película ya llega el asilo. ¿Qué pasa ahí con Emilio? ¿Qué pasa con las amistades allá adentro? ¿De qué se acuerda? ¿Qué pasa con Emilio? ¿Y qué pasa con el amigo? Pues comienza a decirle como que se resignen, ¿no? De que pues ahí se va a quedar, que pues va a estar bien, que no pasa nada. ¿Y qué pasa con la gente que se acerque en ese momento que él llega? En primer lugar, ¿qué le ofrece el amigo? ¿Un tour por el lugar? O sea, para que conozca dónde están. ¿Le ofrece el tour por el lugar? ¿Qué piensas del tour por el hogar? Pero por dinero. O sea, como que lo estaba calando. Y luego, le estaba dando como que la visión que él tenía sobre el lugar, que era aburrido. Le enseña a los pacientes las enfermedades. Me imaginé la película de Mean Girls. Doctor, no se escucha. Es que tenía la película prendida. Déjenla, la apago. Las iba a ir poniendo para que fueran viendo las escenas. Déjenla, pongo en alto. Miren, entonces, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Entonces, no era la visión. Él estaba haciendo el tour porque era su negocio. Él era la manera, él ganaba porque, ¿qué hacía el amigo? ¿Qué aprovechaba? Pues aprovechaba... No, adelante. Aprovechaba la demencia de los demás pacientes como a la señora que le cobraba por lo del teléfono. Y que cada ratito la señora preguntaba y él le volvía a cobrar. Porque eso se llama perseverancia. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Pero esa perseverancia va ligada aquí a la alteración de la memoria a corto plazo. A la obsesión de que ella quería hablarle a sus hijos. Y entonces, una vez al día y le cobraba sus 10 euros. ¿De acuerdo? ¿Qué más recuerdan? Entonces, ahí van viendo los síntomas. La alteración de la memoria a corto plazo, la distorsión de la realidad. ¿Se acuerdan de aquella señora que tenía su distorsión al imaginarse los extraterrestres? Y aparte, cuando él quería el amigo, porque el amigo estaba lúcido. ¿Qué es lo que estaba aprovechando el amigo? Las deficiencias y las demencias de los demás. Para él. ¿Pero él por qué estaba ahí? Porque no tenía familia. Porque estaba a gusto. Estaba a gusto. Era una forma en que él socializaba. Se divertía. O sea, ¿se acuerdan cuando hace una fila con la gente afuera? Y le dice, tú ocasionaste todo este alboroto. Dijo, sí, a veces, ahorita porque está lloviendo, pero a veces hacemos la fila más larga. Ah, sí. Se divertía. Se divertía. Bueno, pero no es correcto. Se ve vacío. Al que quería a su perro, se lo vendía y le conseguía y se lo vendía. El perro se iba a escapar. Fue en demencia a los pacientes. Pero por otra parte, la película también les va mostrando la historia natural de la enfermedad de Alzheimer. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Y vayan viéndola con Emilio. ¿Cómo él ve que su vecino batallaba con los cubiertos? Pero luego, ¿qué le va pasando a él? ¿Se acuerdan? Lo de la pelota. Bueno, eso es cuando están acá, pero cuando está comiendo, ¿qué le habla? ¡Mesero! Ah, sí. En vez de enfermeros. Nos falta... Que confundió los cubiertos. Bueno, porque eso es la praxia en la alimentación. Entonces, ya empiezan a tener... Confunden los instrumentos. Quieren cortar con la cuchara, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando lo de la pelota? Ahí están sus alteraciones en el lenguaje. La topela, apágame la topela. Este es un cambio propio de la edad. A mí me pasa seguido. Conjuntamos palabras. Pero luego él se acuerda porque le viene su lucidez. La pelota. ¿Sí? Y cuando salen a jugar con la enfermera... ¿Qué pasa ahí? Está el señor invidente, la señora que se queda dormida. Y el otro que aventaba la pelota. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese escenario? Sí. Pues están haciendo... En teoría es una integración. Y es como para... Pero pues no se lleva muy bien a cabo porque cada quien está como en su... Pues así está. Entonces... Bueno. ¿Qué más les dejo? Ahí ven todo lo que ustedes quieran. Los problemas del lenguaje ahí con el locutor. ¿Sí? Sí. Ahí van a ver todo. Cuando quieran leer problemas del lenguaje, ahí los leen y ahí van a ver todo. El que repite la última palabra, el que repite la última cifra. ¿Qué más les dejó la película? Aparte de lo de la demencia, ¿qué más les muestro la película? Esa película ganó varios premios. Aquí la presentaron en la Cineteca. Tuvo oportunidad yo de estar con la gente que la hizo. Vino a una exhibición y me dieron la oportunidad que yo la difundiera. La difundí mucho por aquí. ¿Qué más les deja? ¿Qué otro mensaje? Yo creo que también la amistad. El valor de la amistad, ¿verdad? Sí. ¿Quién lo demuestra, el valor de la amistad? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el amigo. Pero pues el compañero de cuarto, o sea, me llama mucho la atención como cuando dice lo de los cubiertos. Le dice, bueno, entonces ya no vamos a pedir alimentos que tengamos que usar cubiertos para que los enfermeros no se den cuenta, este, que pues estás evolucionando y que no te manden al, al otro. No quiso. Sí, o sea, ven el valor de la amistad. Porque él no tenía demencia. Tan así es que cuando pase el accidente, pues se va a vivir con ellos ahí arriba. Sí. Y por otro lado, todo eso que vieron ustedes, pues a mí me ha tocado. La señora que viaja en el tren, de hecho, se llama las cabinas del tren, más que no lo tengo aquí a la mano, pero venden unas cabinitas como de metro y medio, o dos metros. Entonces hagan de cuenta que es un cuartito chiquito, se abre como si fuera una cabina de tren, tiene a los lados, los asientos, y ahí arriba unas maletas viejas y un librerito, o sea, un revistero. Y entonces en la ventana, que es una televisión, están pasando como si puro paisaje, pero como que vas en el tren con el ruido del tren. Entonces ahí llevan a los pacientes con Alzheimer en los asilos allá en Europa, y ahí los sientan, y ahí están como dos horas porque creen que están viajando en el tren. Porque a ellos les tocó esa edad, de los 50, de los 40 de viajes en el tren. Se llama la terapia del tren. Está muy bonita esas cabinas, pero aquí nunca las han, no las han vendido. Es solo un cuartito con las banquitas y la televisión con el video del tren. Y ahí se oye la máquina del tren. Igualito como lo ven ahí. Bueno, entonces el valor de la amistad, el avance de la enfermedad, el aprovechamiento, cómo se aprovecha el personal, las negligencias que hay, porque esos con la mano en la cintura se les salían, las bromas que le hacían al doctor, porque recuerden que hay lucidez. Ya saben que el doctor les va a preguntar Libra Bolicasa, y por más que lo prepararon, con los acordeones y todo lo demás. Bueno, ¿qué más para terminar? ¿Qué más quieren comentar? Pues a mí sí me gustó mucho el lugar. Nunca he ido a un asilo, pues no nos ha tocado, o a una estancia, o no sé qué. Me gustó ir. ¿A poco hay lugares así aquí? Sí, aquí hay 150 asilos, a mí me toca coordinarlos todos. Yo todos los días me reporto con los 150, mando mensajes, los tenemos agrupados en cinco, en cinco, o sea, tenemos cinco grupos de 30. ¿Cuántos nos quedan? Cinco minutos. Bueno, para la otra clase, me dan una pantalla a siete minutos o diez, para presentarles el trabajo que hemos hecho en los asilos, me recuerdo. Bueno, como ya se va a acabar, antes, ¿qué clase sigue? No sabemos cuál nos va a llegar, doctor. Bueno, vamos a ver, ya vimos alzano. Vamos a ver depresión en los adultos mayores. Ok. Depresión en los adultos mayores. Este, aquí hay dos guarderías para adultos mayores. Yo las atiendo, pero ahorita están cerradas. Y cuando ustedes quieran, uno o dos me dicen, porque pues no van a estar yendo a los asilos. Yo los sábados voy a asilos privados. Yo los puedo llevar a uno. Y el que quiera puede ir al de Guadalupe, porque ese sí les toca ir, pero no ha hablado con su maestro. Ahí está Lázaro Cárdenas y Margarita Maza de Juárez. Pero ya nos ponemos de acuerdo a los demás. ¿Está bien? ¿Quién le toca la clase? Creo que a Diana y a tu compañera. Sí, doctor. ¿Están aprendiendo o no? Sí. Bueno, depresión en los ancianos. Ok. Ok. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bye. Gracias. Bye. Bye.